...y nuestro futuro se convirtió en el objetivo más grande de nuestras vidas. Hay 400 denuncias en el Servicio de Salud, puestas por el doctor Juan Ramón Silva, que era compañero de curso mío y que murió indirectamente afectado por la celulosa. Conocí de cerca a un Juan Ramón Silva, que murió por esta causa, y que el hombre murió, a lo mejor, como decía usted, usando esta cuestión. Y yo vengo arrancando de nacimiento que hay una celulosa usando esta cuestión, y que tengo dos niños chicos y que ya la están usando. Me quiebra hablar de estas situaciones, ver a sus niños crecer con las toxinas en el cuerpo. Yo trabajo parausco, ya no directamente, pero también soy un trabajador del aserradero que está al lado de la celulosa. Me importa un cuesco perder la pega, porque tengo dos niños, tengo familia, tengo proyectos de vida que veo que se me van muriendo todos los días, así como esta planta. Mientras más produce, más se me muere. Yo crio pollos en la casa. Y cuando baja la bruma, es increíble verlos como en la mañana cuando uno abría el corral, están 10, 15 pollos muertos. No está en peligro su bolsillo, sino que está en peligro sus vidas, las de sus hijos, las de la comunidad completa. Cuando llegamos a la municipalidad a presentar nuestro proyecto para participar este año, nos dijeron que aquí a la gente de la municipalidad, al alcalde, a nadie le gusta que le tienen mierda la celulosa. Por eso les decimos a ustedes que no van a tirar un lienzo, ya no matan los cisnes, mueren celulosa. Entonces, eso nos dijeron. Pero nosotros como todos medio calicos, igual les vamos a mandarle el mensaje. El equipo de la ley de la selva lleva aproximadamente dos meses en una investigación periodística profunda, porque hay un problema grave en la décima región del país. Trae consecuencias ecológicas devastadoras. Ya las trajo en realidad. Pero si sigue el curso que está tomando, vamos a tener consecuencias aún peores. Estoy hablando del Santuario de la Naturaleza Carlos Sanbater en Río Cruces. Vean. Cuando recorrimos sus aguas, ahora de color café, no pudimos ver nada de lo que existió hasta hace muy poco. Solo la devastación de un río inerte, un cementerio acuático donde los cisnes reinaban. Y ahora, los que no mueren de hambre por falta del luchecillo, su principal alimento, agonizan durante horas en la superficie. De alguna manera el gobierno hasta aquí no ha logrado ligar el tallo que hay en el Santuario con la planta, a pesar de la evidencia temporaria y espacial que hay entre lo que ocurrió en el Santuario y la puesta en marcha de la planta. Esto es solo como un aviso de que algo grave está ocurriendo en este ecosistema y nosotros somos parte de ese ecosistema como seres humanos, como ciudad. Me emociono, se me aprieta la garganta cada vez que veo cosas así y me da rabia. El gobierno, creo yo, respetuosamente lo digo, está cometiendo un grave error. Por favor, protéjanlo. Esto está disminuyendo. Yo estuve ahí. Habían 7.000 cisnes en el censo del año 2003. Habían 7.000 cisnes. Ahora quedan 289. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no lo creen? El senador Gabriel Valdés tiene casa en el humedal y él es parlamentario, él es un senador de la República. ¿Cómo es posible que esté pasando esto? Le hago un llamado a las autoridades, reconsidérenlo, porque si no, el humedal desaparece. ¡Calle principal! ¡Namachal! ¡Namachal! ¡Hola, calle principal! ¡Namachal! ¡Namachal! Valdivia se está muriendo. Usted tendría que andar con un letrero ayudándonos a los valdivianos porque usted vive de nosotros. Eso mismo. Valdivia no puede morir porque un señor viene a ganar plata a mano llena. Las autoridades pudieron haber hecho muchas cosas para evitar este desastre. Pudieron haber simplemente analizado los informes de monitoreo. Pudieron haber puesto atención a las señales ecológicas, a que los cines no se reprodujeron, a que los cines comenzaron a morir, a que la vegetación del santuario comenzó a morir. Y sin embargo, han postergado durante meses acciones mínimas de prevención que podrían estar resguardando no solo el santuario, sino nuestra salud. Se reconoció que la planta había hecho descargas ilegales, derrames altamente tóxicos en muchas ocasiones. Teniendo estos datos, la CONAMA reabrió la planta. Perdamos el miedo. Lo que estamos haciendo aquí finalmente es defender nuestra vida. Eso tiene que estar por encima de cualquier otro interés. Y aunque tengamos evidencia, pero así concreta, ni la planta va a aceptar que ya fue, ni el Estado va a aceptar de que fueron negligentes. Nunca. El sistema lo impide, encuentro yo. Bueno, por eso es que estos gallos de ramsa son importantes, porque teóricamente estos gallos deberían ser absolutamente objetivos. Esto es como la Comisión de Derecho Humano de la Oro en el año 76. Claro, es como la Comisión de Derecho Humano de la Oro en el año 76. Es la misma. Es lo mismo, pero con otras justificaciones. Antes era la seguridad nacional, ahora es justificar y defender a diestra y sin esto, digamos, la inversión económica, por solo la seguridad de la población. Hemos estado esperando mucho tiempo que el gobierno se decidiera a tomar la iniciativa de traer expertos internacionales, independientes a los organismos públicos, sabemos que ustedes finalmente vienen contratados por los organismos del Estado. Les digo de inmediato que no es lo que nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos una actitud más decidida del gobierno, de que, dado el daño ecológico que nosotros vemos en el Santuario de la Naturaleza, el gobierno tuviera una actitud más digna y más activa en defensa del medio ambiente y haber incorporado este santuario, que es un patrimonio de esta ciudad y del país y del mundo, a este listado de humedales dañados que contempla la Convención RANS. La gran promesa que se hizo, ¿no?, o sea, con tratamientos terciarios, no habría ningún problema. Por lo mismo, la Corema dijo en su resolución que si había alguna dificultad con este tratamiento, estaba obligada la planta a detener su funcionamiento. Algo que yo supe de los trabajadores de la celulosa, había un ducto clandestino donde vaciaban los riles las aguas a las 3 de la madrugada, cuando nadie los puede fiscalizar. Esto es absolutamente contrario, no solamente a la legislación ambiental, sino a la resolución. Estamos hablando de delitos. Y el mejor tratamiento previsto de AOX de estas plantas, recuerdo los caudales de los ríos, llega a concentraciones de AOX de 300 microgramos por litro, que son 8 veces superior a la norma europea. Con la diferencia que esos ríos están vertiendo al mar, y no a un santuario, no a una humedad. La información de la principal fuente contaminante existente del santuario no es confiable. En nombre de un ingeniero que se llama Pablo Dau, es Celco, dice ahí. Bueno, este señor, hasta hace algunos meses, era responsable del Departamento de Estudios de Impacto Ambiental de la CONAMA. O sea, esta persona era la que nos debió haber defendido cuando se comenzaron a denunciar esta aguda crisis. Hoy día, trabaja para la principal responsable de esta crisis, según el criterio de los ciudadanos. El gran temor que nosotros tenemos es que esa situación siga ocurriendo hoy día. ¿Quién nos protege? ¿Quién sabe en qué tratativa está la gente? O sea, nos sentimos absolutamente desprotegidos. Y por eso es tan importante que este caso se resuelva, porque solamente resolviéndolo adecuadamente, vamos a tener la capacidad como sociedad de mejorar el estándar y el nivel de esta ley. Tenemos que demostrar que ha fracasado para poder mejorar. Lamentablemente, a nivel internacional, la experiencia de los cambios en las leyes de protección ambiental siempre se han dado porque ha pasado algo. Eso es así. Y yo hoy lo dije varias veces, que sin duda este caso puede ser un paradigma, como bien dijo ella, para que se incluyan, por ejemplo, además de controles de carga orgánica, carga de aporte de toxicidad de los efluentes, que muchos países ya tienen incorporadas. ¿Vas a permitir que esté en la prensa, no? Don José, no te vas a permitir, ¿por qué no? ¿Por qué no? José Luis. Todos ustedes pudieron estar ayer presentes en la reunión con la acción por los cines, ¿cierto? A la cual ustedes habían pedido que no ingresara a la prensa. Pero, perdón, a la cual nosotros habíamos solicitado que no ingresara a la prensa por un tema también de trabajo. Pero ustedes se quedaron las dos horas, ¿cierto? ¿Ustedes han visto algo anormal en la planta? No. Algo anormal no. ¿Anormal? No, no, no. Algo anormal no. Sin embargo, se tomaron muestras. Sí, sí, sí. Se tomaron muestras, las cuales los especialistas las van a analizar en sus laboratorios. ¿Sí? Sí. Lo que todo el mundo espera es que en este informe ese responsable salga con nombre y apellido. Hacemos entrega formalmente de los resultados de este estudio que ha encabezado el doctor Eduardo Jaramillo. Bueno, gracias, rector. La CONAMA se da con bastante trabajo. Me gustaría preguntarte por qué no está aquí la señora Paulina Zaval, que ella se comprometió el 17 de diciembre con la ciudadanía a estar presente cuando se entregaron los resultados de los estudios. O sea, uno son la entrega de los informes y otro son la entrega de lo que la CONAMA va a hacer con los informes. Estamos determinando un diagnóstico y eso es lo que tenemos hoy día. Después vendrán las medidas que se tomarán respecto a lo que en el informe está traducido. Esperemos también qué va a decir la universidad a las 4 y media, en la conferencia de prensa qué va a hacer, etc. O sea, ahí los científicos van a explicar qué conclusiones tienen. Que los cambios observados en el humedal pueden ser relacionados a los cambios significativos que han ocurrido en la calidad del agua del río Cruce después del inicio de las actividades industriales de acervo. Eso se manifiesta en los aportes significativos de químicos y otros compuestos que ocurren en el tramo del río Cruce ubicado frente a las instalaciones de la planta Valdivia de Celco y que inciden en el humedal del río Cruce ubicado abajo de esa planta. ¿Y el celulosa Arauco es el único responsable de la situación que produce el acento de los dulces? En base a los datos que nosotros tenemos y hemos analizado, creemos que la situación que se ha originado tiene relación con la actividad industrial de Celco. Buenas tardes, la planta de celulosa está vinculada a los cambios sufridos en el santuario de la naturaleza. Está clarísimo, está clarísimo, tranquilo, está clarísimo. Por lo tanto, y basado en toda la data analizada se concluye que la actividad de la planta Valdivia de Celco ha incidido de forma significativa en los cambios ambientales que han ocurrido en la humedal del río Cruce durante el último año. Dicho de otro modo, se habría superado rápidamente la capacidad de carga del estuario del río Cruce. Es incompatible la existencia de la celulosa en las actuales condiciones con el río Cruce que ya soportó lo que tenía que soportar e incluso comenzó a morir y de hecho se intoxicó. Inmediatamente las autoridades tienen que pronunciarse, hasta ahora no lo han hecho. La información es categórica y por tanto lo que tienen que hacer si cumplen y son consecuentes con lo que han ofrecido es revocar la resolución de calificación ambiental. Nos vamos a entrar en un tema que es de interés ciudadano nacional que ha generado al menos un movimiento a nivel nacional. A juicio de los expertos, reparar el daño ecológico causado significará una millonaria inversión en dólares pues los cisnes no son la única especie afectada con la contaminación. Bueno, está con nosotros directo desde Valdivia el doctor Eduardo Israeles del Movimiento Ciudadano Acción por los Cisnes y aclara que no son un grupo ecologista sino que un grupo ciudadano que está preocupado de este tema. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor, y buenos días. Buenos días a ti. Se hace un estudio, un estudio universitario, no se entrega, no se da a conocer, después se filtra una parte. Hay medidas, pero tengo entendido que la planta incluso sigue funcionando. Este problema no comenzó en octubre cuando los medios por fin lo dieron a conocer. Este problema la ciudadanía lo viene denunciando desde mayo. Se ha vertido prácticamente 33 mil millones de litros adicionales de lo mismo que mató el santuario. Por lo tanto, si hablamos de lentitud, piensa tú que ya llevamos 11 meses de esta tragedia y todavía no tenemos una actitud y una resolución efectiva por parte del gobierno. Aunque Arauco estima que su efluente no es el causante del aumento de metales pesados en el río Cruces, reitera su decidido interés para avanzar en el análisis de todas las hipótesis hasta que se determinen las causas precisas que afectan a la humedad. Si se confirmase alguna relación entre la situación que ha afectado a los cisnes con el funcionamiento de la planta, estamos también dispuestos, más allá de nuestras responsabilidades legales, a buscar las soluciones que sean necesarias en coordinación con la autoridad ambiental. Muchas gracias. Para que el señor presidente nos escuche y comprenda que Valdivia merece atención. El recurso de protección presentado el mes de enero en contra de Célulos Arauco. Se acogió 3-0, se condenó a la empresa en costas y se la condenó a someter las modificaciones introducidas al estudio de impacto ambiental, a su proyecto, a un nuevo estudio de impacto ambiental y a paralizar las faenas de la planta mientras no concluya ese estudio. El fallo es contundente y está ratificado. Todos los antecentes, de hecho, ahí presentados por el informe de la Universidad Austral. Así que yo creo que hoy día es evidente que la empresa es responsable y no queda otra cosa que cerrar ese monstruo contaminado. El mundo también empezó a observar lo que estaba pasando en Valdivia. Y muchos turistas dejaron de venir a nuestra ciudad. Ganamos el primer tiempo del partido, pero nos queda el segundo tiempo que es el más importante, que es el obtener el cierre definitivo de la planta de Célulos Arauco. Reformar la institucionalidad ambiental del Estado y tener por primera vez en nuestra historia una institucionalidad ambiental decente, con una política ambiental decente. Tuvimos una reunión de directorio y sacamos una carta que se fue ayer en la tarde al intendente donde la unión comunal se sumaba al trabajo que ustedes estaban haciendo y pedíamos lo que mencionaban delante, que se cierre la planta y que se realice por último, segundo estudio. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y nos vamos a sumar además si tenemos que ir a la calle a pedir para que nosotros, los valdivianos, tengamos una verdadera calidad de vida y para que verdaderamente nos paremos, digamos que somos la ciudad más linda de Chile. Es tiempo de que los valdivianos exijamos al presidente que se haga presente aquí en nuestra ciudad y venga a sacarnos una explicación y a cerrar la planta de Célulos Arauco. Gracias. Aquí está el presidente Lagos y todo su equipo político tomando la decisión sobre qué van a hacer en este caso. De nosotros depende que finalmente la planta se cierre y coronemos todo el trabajo que hemos venido haciendo con ese logro efectivo. Los momentos de decisión política tienen hora y fecha y la hora y fecha para la resolución de este conflicto es a las 5 de la tarde del próximo miércoles en la ciudad de Puerto Montt. Proponemos que el día miércoles, durante todo el día, la plaza de la ciudad, la plaza de la República, amanezca y esté hasta la tarde llena de carteles pidiendo el cierre de la planta. Tousанииrados Arauco Losしょos Los Ángelen Los Ángeles Los Ángeles La Paz de la República Los Ángeles El Acércoles Los Ángeles Los Ángeles Bueno, nosotros también conversamos con la gente de cerco y la de ahí nos dan phone Carlos Correcto, esa es la idea. Que hagamos una convivencia democrática. Esto es para defenderlo, ¿cierto? Sí, para defender el medio ambiente. ¿El nombre qué? El nombre, sí. ¿Quién es el presidente Corama? Contéstenme, por favor. ¿Quién es el presidente Corama? El intendente. ¿Y por qué dio autorización a la celulosa? Si sencillamente él sabía lo que venía. Si iba a haber contaminación y todo. O sea, no quiere aprobar eso ni siquiera para la ciudad. Cuando sencillamente el río toda la vida ha estado contaminado. Gente que apareció de fuera que vino a hacer desorden. Si el gobierno no es capaz de fiscalizar como debe fiscalizar, allá ello. Queremos trabajo, trabajo. No queremos unirnos de hambre. No les tienen contrato, no les pagan las imposiciones. Esa forestal Valdivia, la forestal Santa Elena. Todas esas forestales que trabajan para esta gran empresa que se llama Celco, que está matando la vida y más encima está explotando a los trabajadores valdivianos y a los trabajadores de la provincia de Valdivia. Así que yo me siento súper ofendido de que hayan traído a los trabajadores porque los saben obligados. Y eso tienen que tenerlo claro porque la empresa, la empresa, la empresa, si no vienen los trabajadores los despiden. La Celco asesina, ustedes están pagados, nosotros no estamos pagados. Basta, basta, yo viví en Constitución y sé. No, 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 no. Y todo lo que traen aquí son mentiras porque los camiones son de Concepción. Son de los I-80 y de Concepción, señor. Y los conozco de mis chicos, perdón. No me venga a vender. Yo viví en Constitución y sé la mierda que son ustedes. Lo que hay que hacer, señora, hay que vivir en equilibrio. Vos tenés pinte matón, no de trabajador. Hay estado provocando toda la mañana acá. No, 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 no. Ahí viene, no lo queríamos bajar, pero dado que quieren verlo, ahí viene. El total de masa laboral que estas empresas representan alcanzan a los 2.700 trabajadores en forma directa y 1.300 en forma indirecta, sumando en total 4.000 personas en total. Lo que significa un total de 16.000 personas afectadas directamente considerando los núcleos familiares. Esto para nosotros es lo más importante. Cuando la CONAMA por fin tuvo el informe de final en sus manos, pensamos que el gobierno ahora cumpliría su palabra. Estos tipos se fueron hoy día a Puerto Montt a amenazar a después en la tarde allá, les fueron a decir, oye miren, este es nuestro poder y mi vida vale más que estos tipos que vinieron a amenazarme con la motosierra. Se le da un plazo de contestación a la planta de 10 días y después de eso se reúne la CONAMA para resolver la sanción. Es como una falta de respeto, ya tanta prórroga a las decisiones que se deben adoptar en este país. Nosotros luchamos, lo queríamos lograr, pero la planta por el dinero no lo pudimos. No entendemos qué es la decisión de ayer. Me podrás dar explicaciones legales, que los plazos, que la legislación, pero la legislación también ayer les permitía y les daba atribuciones a la Comisión Regional del Medio Ambiente de haber cerrado este cuento. Por último han tomado una medida preventiva a favor de la comunidad. La verdad que no tengo una respuesta clara ni concreta de lo que sucedió ayer en la reunión de CONAMA. O sea, me parece legronzoso, perdóname que se lo diga, que usted me diga eso. O sea, siendo gobernador de la provincia no hay Estado. Me parece una burla. Segundo, que no haya hecho manifestar su posición con un representante de su confianza me parece otra burla. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, ¿con quién estamos hablando? Con lo que pasó ayer me da la sensación de que ahora se le da pedir acción por los cines que resolvamos el problema del empleo también. Entonces, si esa es la actitud del gobierno, que nosotros resolvamos todos los problemas, ¿no? Quisiéramos entonces que ustedes nos indicaran cuántos son los empleos que tenemos que generar y lo vamos a empezar a hacer. Nosotros como Movimiento Ciudadano tendríamos que radicalizar nuestras acciones. Perdóname, pero yo estoy decepcionada de todo. O sea, yo hoy día no le creo a nadie. O sea, ¿a quién le voy a creer? Cuando el gobierno durante seis meses me dijo tenga paciencia porque cuando tengamos los estudios de la universidad vamos a tomar una decisión. Cuando los tiene, empiezan a cuestionar los mismos estudios que ustedes solicitan. Eso es lo que yo no exijo una explicación. Nosotros consideramos que es una actitud legítima de los trabajadores si quieren protestar por su fuente de empleo. Pero lo que no consideramos legítimo es la actitud de amedrentamiento que estaba detrás de la acción que ellos realizaron. Porque esto es algo como dosierras, es amedrentar a la comunidad. Esto de traer personajes que empezaron una hora antes de que llegara la marcha, a tomar fotos, a seguir a alguna gente. Eso no puede ocurrir. Si no existiera la planta celulosa en el mundo no tuviera ni el papel higiénico, ni las toallas novas, ni los pañales, ni nada que derive del papel. Por eso nosotros estamos luchando para que esta planta, que es la planta menos contaminante del mundo, siga en Valdivia y siga dando trabajo a nosotros, a nuestro hijo. Yo sé de lo que estamos hablando. Yo he estado en Constitución en una planta que está en medio de la ciudad. Estaba en Arauco, en las dos plantas de Arauco. Fíjate que a mí nadie se me ha muerto. ¿Serías capaz de tomarte un vaso de agua en el influente? Oye, ahora sí, vamos. Te invito, vamos los dos. Y de verdad, te lo digo. Sí, oye, me tomo el vaso de agua en el influente con él, los dos juntos. Ahora, ahora ya, al tiro. Queda muy poquito para que estén aquí, los pasados de un chico. Si estamos haciendo el ánimo, nos reen, por favor. Acá, nos esperamos. Un grito, un grito. A ver, muchachos. Un grito. No se leen desde acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Observamos desconcertados cómo se ha transformado en una verdadera obsesión para un grupo de personas en lograr el cierre definitivo de la planta. Sin duda, desconocemos el verdadero motor de sus acciones. Y veremos hasta las últimas consecuencias para defender nuestra fuente laboral. Por lo que deseamos que vuelva a crecer el luchecillo para alimentar a los cisnes. De igual forma pedimos que no se cierre nuestra fuente laboral para alimentar a nuestras familias. Sin duda que se han cometido errores, pero también sabemos que estos han subsanado. ¡Viva Chile! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva las empresas! ¡Viva los trabajadores de Bandida y Redérez! ¡Viva los trabajadores! ¡Siga mierda! La naturaleza fue creada para el servicio del hombre y no el hombre al servicio de la naturaleza. Chilenos, como todos saben, nuestro cubo nacional dice, ¿por la razón o las fuerzas? Hoy estamos por la razón, mañana no sé. Yo tengo ahora reuniones con dos de los sectores que están afectados por una u otra decisión. Yo creo, sí, que habrá que tomar todas las medidas para que esto no vuelva a pasar y para que no siga pasando un gran deterioro. Pero quiero conversar, quiero conversar con esos trabajadores también. Yo apelo a que usted realmente intervenga en favor de no ser de la planta y buscar las soluciones que sean pertinentes. Gracias. Y le voy a entregar un documento de la planta para que usted esté informada. Y de aquí, si viene a la HB, se saca el agua para regar campos donde hay lechería, donde hay agricultura, donde hay agricultura, etc. Usted sabe, igual que yo, que estas sustancias bioacumulan y se hidromanifican en la carga alimentaria, ¿no es cierto? Y son todas cancerígenas, mutagénicas, alterar el sistema reproductor, etc. Yo quiero entregar nuestra carpeta donde tenemos algunos de los documentos que hemos generado y en particular la carta que enviamos el 19 de abril al presidente Lagos. El caso de usted ha sido particularmente dramático. Yo quiero decirles que en mi vida por distintas regiones, situaciones similares o a punto de producirse, existe. No depende nada de mí en este momento. Yo soy candidata, no tengo ningún cargo de ningún tipo. Pero yo, por eso digo, quiero estudiar con detalle y ante el convencimiento de que hay cosas que no pueden seguir pasando y yo haré lo que tengo que hacer. Ese es mi compromiso con usted. Y les voy a contestar. Les voy a mandar una carta a este respecto. Nunca recibimos la respuesta que nos prometió la candidata. Los barcos están a disposición de la gente que quiera acompañarnos. En estos precisos momentos que está iniciando la caravana fluvial Valdivia, por el rescate de su identidad, de sus paisajes naturales. Montaña ardiendo, vista del cielo, cómo curarte dentro de tu miedo. Queremos una Valdivia con sus paisajes naturales, social, cultural, universitaria, con muchos turistas, aires limpios, ríos navegables, con proyectos de desarrollo de acuerdo a nuestras características e identidad de ciudad. Existe una sensación de injusticia porque de alguna u otra manera se está vendiendo nuestra identidad y se está destrozando aquello que nos identifica. Conte a la plancha que nos levanten los ojos y nosTA no es muy importante. Todos así deberemos de la planta. ¡Trabajo! ¡Trabajo! ¡Guitaremos Trabajo! ¿Cuál es su objetivo? ¿La cesanistía? ¿Quién nos pagará un sueldo mensual? ¿Ustedes, señores de acción por los signes? Entonces, exigimos a CONAMA que inspeccionen a todas las empresas que vierten residuos al río Cruces y no solamente a Celulosa Arauco y Constitución, Sociedad Anónima. Si ustedes se preguntarán, ¿dónde están los signes? En Concepción, Río Tolten, La Narue, cerca del lago Cañete, a orillas del río Calle Calle y en la desembocadura de Niebla y Mancera. En gran cantidad a la orilla del lago Ranco. Y en Ancud son una plaga, lo cual tiene a los pescadores intinuados porque se alimentan de los productos del mar que ellos venden. También protegemos al medio ambiente la peor contaminación en la cesantía. Muchas gracias. La odiosidad que se ha creado en torno a Arauco repercute directamente en nuestros hijos que son a diario discriminados por el solo hecho que sus padres trabajan en planta Valdivia. Es entretenido derribar al gigante, David Contraboleac. Los signes los quieren los ecologistas para las fotos y para conseguirse plata para financiar sus cafecitos y su tertulia. Muchísimas gracias. Gracias. Asuma su responsabilidad, señor Eduardo Frei, usted nos trajo la contaminación, llévese la celulosa. Él, siendo presidente de la República, vino a inaugurar la primera piedra antes de que el proyecto sea evaluado ambientalmente. Eso fue una presión política bastante grande y él tiene que hacerse responsable de lo que él hizo. No llegó el trabajo, llegó la mugre, llegó la contaminación. Señor Eduardo Frei, asuma... El gobierno le exigió a Celco salir del río Cruces en tres años y reducir los contaminantes que causaron el desastre. La semana pasada, la Corema de la Décima Región resolvió que, pese al informe de la Universidad de Valdivia, la planta Celco no sería cerrada. En todo caso, le dio un plazo de nueve meses para buscar una solución al desagüe de sus desechos fuera del río Cruces. Las conclusiones de la Corema no son las adecuadas en el sentido del tiempo que permite a la planta para que se implemente una nueva solución a la descarga de los ríos al agua, por una parte. Por otra parte, la Corema ya autoriza a la planta a botar en ciertas cantidades, algunos compuestos como elementos, como sulfato, como aluminio, por ejemplo, cosas que no han sido evaluadas ambientalmente. Eso no ha sido evaluado ambientalmente. Entonces eso nos preocupa también. Y nosotros creemos que el aluminio es uno de los principales inductores del problema que ocurrió en el santuario. La Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que había ordenado el cierre de la planta de celulosa Arauco en San José de la Mariquina. Según la primera sala de la Suprema, no hay pruebas que certifiquen que el río Cruces fue contaminado por celco. Se consideró que la planta no solo no lanza hierro al río, sino además, en su proceso de tratamiento, limpia las aguas de ese mineral. O los cisnes en el río Cruces se suicidaron masivamente por problemas de depresión, o por problemas de alguna naturaleza que no podemos investigar, o la verdad que en lo que contribuyó su muerte no tiene nada, pero nada que ver la planta de celulosa Arauco y constitución cerco. Porque de otra forma no se puede explicar que aparezca en el informe de la Universidad Austral de Chile, donde postulan cabros a estudiar y salir profesionalmente aptos, donde se postule que una de las consecuencias y contribuidores para el aumento del hierro en el luchecillo, que termina matando a los cisnes, sea justamente la planta celulosa Arauco, y la primera sala de la Corte Suprema diga esto. La planta Valdivia de celco no solo no lanza hierro a las aguas, sino que en su proceso de extraer aguas del cruce, del río, tratarlas y verterlas de nuevo al río, extrae dicho mineral, el hierro, que ya tenían aquellas. En pocas palabras, no solamente no aporta con hierro a las aguas del río Cruces, sino que además purifica las aguas en el accionar de su faena. Ahora, ¿cómo puede ser una cosa tan absolutamente contradictoria? En vez de cerrar a celco, hay que premiarla. Se asustaron los signos. Dentro de los argumentos principales utilizados por el fallo de la Corte Suprema, hay un estudio de la Universidad de Concepción, y hoy día la Universidad de Concepción dice que ellos no realizaron el estudio, finalmente ese estudio fue entregado por la misma asegurosa a el máximo tribunal. El que este estudio no sea, de la cuenta que se dice, no anula el fallo de la Corte Suprema. En un comunicado, la empresa sostiene que la Corte Suprema rectificó la sentencia en lo referente al informe en cuestión. En todo caso, la rectificación hecha por la Corte Suprema no varió el fondo de la sentencia, por lo que mantiene su decisión. Es decir, la planta podrá seguir operando. En tanto, en Valdivia, Acción por los Cisnes realizó una protesta contra lo resuelto por la Corte Suprema.